De manera que usted cree que Tintán mató a don Zenón para robarlo y ayudar a Lupita. Menos mal que empiece usted a ser perspicaz, Rendón. Vamos, inspector. Usted lo que quiere es que a ese hombre lo coja el toro. Yo solo cumplo con mi deber, Rendón. Escúcheme, Arteaga. El asesino de los cipreses es una tercera persona. Estoy seguro. A las órdenes, jefe. Que venga el acusado. Enseguida, jefe. ¿Va usted a interrogarlo otra vez? La última antes de consignarlo. ¿Va usted a ver cómo de la mentalidad de este individuo se puede esperar cualquier cosa mala? Bueno, mejor juega el chicken. Después de que preparó su cortada. No fue cortada, fue un simple piquetito. Ajá, luego confiesa que hubo piquete. Sí, señor, hubo piquete, pero en la Coca-Cola no fue así, sino así. ¿Cómo? Así. ¡Basta ya! Usted se embriagó para darse valor y matar a don Zenón. Pues ningún Zenón. Yo no fui. Después que salió de los cipreses se fue a la estación de radio. A la FLI. No, señor, fue a la DDT. Es lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo DDT que FLIP? ¿Se está usted burlando de mí? No, señor, estoy aclarando conceptos. Prosiga. Es inútil proseguir. Es usted de un cinismo asqueroso. Le aconsejo que cante inmediatamente. ¿Que me aconseja que qué? Que cante. ¿Que cante? Que cante, sí. ¿Yo? Sí, usted. Bueno, pero que conste. Sí, que cante. Beso es miel en unos labios que guardan los resabios de la felicidad. Beso es canto de sirena que arrulla o envenena y nos hace llorar del rosal. Exploración del amor es la canción. Beso es fluvio que se esparrece antes de remontarse a la gloria de Dios. Tú eres merda, tú eres merda. Del rosal, exploración, del amor es la canción. Beso es fluvio que se esparrece antes de remontarse a la gloria de Dios. Tú eres merda, no. Tú eres merda, no. Tú eres merda, no. Esta es una burla intolerable. Orden, quiero orden. Uno dijo así un ratito que lo que no quería era orden. Largo, largo de aquí. Llévense a este a los separos. A los separos. Un momentito, un momentito. La ley me otorga el derecho constitucional vigente en que se basen los principios de la paz atómica. ¿Qué dije? Aquí el único que dice soy yo. Incomuníquenlo. Si me incomunica, yo no le comunico nada. ¡Jálenle! Vamos a ir. Gustavo. No pierda los estribos, Arteaga. Ese hombre no procede con mala intención, sino con ingenuidad. Ni una palabra más. De hoy en adelante el juez decidirá. Voy a consignarlo. Y va usted a perderlo. Ese hombre es inocente y tenemos que salvarlo. Es inútil que insista. Ese hombre no tiene salvación.